Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy se me ha ocurrido una locura de esas que tengo yo de vez en cuando y es que voy a jugar una partida entera solo con skins de color verde. Espero que os guste la idea porque seguro que vais a ver skins que no habíais visto nunca antes, combinaciones que seguramente os gusten y si veo que este vídeo es muy botado haré más episodios con distintos colores, así que depende de vosotros que continúe esta serie. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a jugar solo con armas verdes. ¡Let's go! Y ya estamos dentro del mapa de sordas, así que vamos a empezar esta locura. Y hoy se ha traído un invitado muy especial que la última vez hizo un disparo con el AWP que nos dejó a todos locos, ¡calabús! ¿Qué pasa? No me acordaba ya de ese disparo. Una puta locura, pues como veis chicos, empezamos jugando con la USP, que es verde. Otro, otro, dos, o sea, otro, digo yo. Reventado uno. Vale, el otro punto. Vale. Pues no tienen chaleco. Me ha hecho un fake, vamos. Bueno, es que está pegando la taconeada de la vida, eh. Sí. Vale, ha vuelto a side. ¡Vámonos! Está bien, está bien. ¿Cómo enseña el cuchillito y los guantes? ¡Hombre, claro! ¡Hombre, que señalo mejor verde! A ver, ahora que me toca que tenga verde. La P90, carabús. ¿Qué llevo? O el auscamaleón. Bueno, la P90. Nos vamos poquito a poco. Venga, va a salir, va. Sabía yo que ibas a haber elegido esa P90. La Emerald Dragon. No, es preciosa. Tiene el dragón ahí verde. Vale, otro. Inside. ¿Me ayudas? Porque está ahí jodidísimo, la verdad. Está reventado. Ah, que está al fondo, loco. Menos mal, menos mal. Menos mal, chaval. Le he tirado la flash y la he liado. Vale, ahora voy a jugar con pistola, ¿vale? Y ahora voy a jugar... ¿Digle? No, con la P250 Silla Later. Cómo te he jodido, eh. ¿Digle verde no hay, que yo sepa, eh? ¿Ya? ¿Es verdad? Que, por cierto, chavales, en los comentarios decidme qué color queréis que sea el siguiente. El problema, evidentemente, elegir un color que haya más de una patas de gins. Vale. Estoy yendo por fuera. Eso en el WhatsApp. Eh, reventa uno a 30 en el túnel de izquierda. Vale. Vale, pues a 30. Ay, qué malo soy. Yo creo que está en esa esquina. Pues ya estaría, cala. Ya estaría. Pero cómo vamos volando, eh. Verde esperanza, calabuz. ¿Cuál es tu color favorito? Vamos a hablar de colores. Mira, el mío es el azul. Ah, el mío también. Pero el azul clarito o el azul lo juro. Eh, joder. No me sale qué azul es, pero tiende a clarito. Yo también, tío. Cuando... ¿Sabes cuál es mi azul favorito? Cuando yo voy a la calle y el cielo es azul. Ese azul, tío. Es mi color favorito. Ese azul mola mucho. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ahora voy a jugar con la 5-7, que es también verde, la que tengo yo aquí. Esta 5-7 es preciosa y no cuesta mucho dinero, chavales. Planteárosla, eh. Vale. Vale, uno bueno. Iba a ir perry por fuera, pero es que realmente... Estoy a 7 de vida, las cosas como son, eh. Pues ya salía. ¡Coño! Mira a ver si va a ir por aquí. ¡Está saliendo todo, tío! ¡He hecho el chase ball inverso, Calabón! ¡7-0-0! ¿Cómo se llamaría eso? El super perfect, te falta. Vale, ahora... 9-0 y sin morir. Ahora el auscamaleón. Hostia, no jodas tú. Claro, es un reto dentro de otro reto. Ya me has puesto nervoso. Venga, va. ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! La agafada, Calabón. Fíjate que era fácil seguir callando. He visto uno. ¿Vale? ¡Qué buena, Calabón! ¡Qué buena! Pero la agafada no me ha gustado, eh. Tendré que sacar las castañas, ¿no? También. Tendré que servir para algo. Vale. A ver, sacamos ya los camaleón. Ya llevo 220 bajas con esta AUG, tío. Que esta AUG es una AUG que me tocó cuando hice un contrato tocho, tío. De las Dragon Lores, no me digas más. No, porque es Star Trek. Ah, vale. ¡Adiós, Calabón! Cuidado por fuera, eh. Ah, hay uno dentro, hay uno dentro. A mí me ha visto cara a Pokémon, eh. Está esto humeado, Calabón. Hoy, 26 en 1. Está en el fondo. Va a salir, de hecho, hacia nuestra base. ¡Derecha, derecha! No le... Le has visto el cañón de laca. ¡Ay, que estoy ciego! Desde que has hablado, Calabón, me están dando por culo todo el rato. Vale, voy a coger una Five-Seven. Tú dale, tú dale, calla, que por cierto, güey, de verde. Esta es para el vídeo de las naranjas, que hay pocas, pero bueno. Hostia, no, está la VP Boom y está la Simo. La Simo. ¿Y qué más? Está también... No me acuerdo más. No, no puedo, eh. Vale. ¿Me das un pelín de tiempo? Sí. Me están refaireando, o sea que... Ok, perfecto. Me esperaban, tío. Vale, pues es tu momento. Brilla el calabuz. ¡Uy! Son cegos. ¿Qué se hace, va? Demuéstralos tu flick. ¿Le has dado? Sí. Ha habido sangre ahí, eh. Sí, sí, una sí le he dado. Dos balas, Black. Venga, va. Quedaría muy bien, eh. Joder, no va a salir. Haz el defuse, haz el defuse. ¡Uy! ¡Jajajaja! ¡Qué putada! Estoy por coger, tío, el AUG, porque quiero conseguir una kill con el AUG, tío, chinchaleco. Me la voy a puto jugar, eh. Venga. ¡Ah, vamos a jugándola, chicos! Por cierto, lo que estaba diciendo, hoy vengo aquí con el chándal de los Celtics, que por desgracia ya perdieron el puto anteto que se tocaba de verde. Sí, hombre, hombre, hay que ir acorde, Calabuz, hay que ir acorde. Ahora te imaginas armas rosas y tengo que comprarme un polo rosa o algo así. ¡Hala! Vaya pre-fire, tú. No, tío, no lo he conseguido. ¡No pasa nada! Ahora voy a comprar... Bueno, voy a ir con la Glock, porque la Glock me encanta la verde que tengo, tío. ¿Pero sabes por qué lo he hecho, por cierto? Para que puedas enseñar en terror todas las armas. Ah, y... No, y aparte, para los 10 minutos. Claro, claro. Que hay que cobrar visitillas. Es importante comer, también. Que, por cierto, el lado CT, aunque no lo parezca ser más complicado, el lado terror es fácil. Ah, ¿tú lo ves así aquí? Sí, pero sobrado, ¿eh? Al fondo. Hostias, no sé dónde está. Al fondo. Me ha peinado una bala y no sé ni de dónde. Coño, qué susto me ha metido el este. ¿Vale? El problema es que no sé dónde está el otro, y es lo que me está rayando, ¿eh? Y yo. Coche, coche. Headshot, tiene headshot, tiene headshot. Le voy a intentar ir por fuera. Sobrevive. ¿Vale? Vale, pues tiene headshot. Buena, 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 calabuz. Eso es. Mucha gente no lo sabe, pero de esta Glock también hay una Mac. Fíjate. Preciosa, ¿eh? Está guapa. Sí, sí, sí la conozco, ¿eh? Sí la conozco. Vea que no soy Mr. Skins, pero sí conocía ese arma. Vale, voy a humear izquierda, ¿ok? Hoy, hoy. Pasó coche hacia agujero. Vale. Creo, y he visto dos que los veo en el radar. Buenísima. El otro está en el lado izquierdo. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Puedes plantar, ¿eh? Puedes plantar, si quieres. Planto aquí. Voy a tener una granada al agujero. Cuidado. Mira, mira. Uy. ¿Te imaginas? Está fuera. Vale. Ah, 50, loco. ¿Pero qué dices? Ay, qué cerdo el calabuz, ¿eh? ¿Cómo le gusta? Vale, hay que ganar, ¿no? ¿Cómo le gusta? Lo bueno es que estoy enseñando un huevo de skins. Lo que me llevo la espinita de no haber matado con el agua. Buena, cala. Uy, el recoil, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo es que le he dado casco, tío. Digo, ya está muerto. Y no. A ver, ¿qué armas me quedan, tío? El AK hidropónic. El AK de los drogadictos. El AK de los fumetas. El AK de la felicidad, cala. Que la he tunelado, evidentemente, para el momento. ¿Qué AK es? ¿Me has dicho al final? La hidropónic. Ahí está. La de la María, la de la felicidad. Me habías soplado que habías dudado entre dos, ¿no? Sí. La Emerald y esta. Vale, esta detrás de las casas. Mira qué piña, ¿eh? Mira qué golazo. Tío, que no mueren. No, tío, que no moría. ¡83 en 4! ¡Menudo animal! Espérate, que yo le he tirado pre-faller a través de la caja. Y ahora, como a medida que la ha agitado 16, me descojono. 11 en 1. O sea, se ha quedado 6. Vale. Pues... El AK tampoco ha triunfa, macho. Los rifles no están muy allá. Por cierto, probamos ahora la Tech Night Nuclear. Preciosa, ¿eh? Vale, si aguantas, les puedo pillar, yo creo. Vale, tengo uno cerca que te ha tirado piña. Ah, qué putada. En el agujero, tío. Qué lástima, tío. Qué lástima, se nos está tocando. Bueno, Mac10 verde tenías, sí, ¿no? Sí. Hacemos un rush de esos. Voy a darle con la Tech Night, tío. Con la Tech Night me siento más confiado. Vale, un medio izquierda... Y te pones... Y pin en el agujero. Sí. Y molo, claro. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué hace ahí? 5-5. Vale. Y ahí. Ahí la tienes. Ah, no puedo cogerla. Me cago en la puta. La puedes plantar, yo creo. Porque sigue ahí. Esa es. Esa es. Vete hasta el túnel. Tú eres un sobrado. ¿Tú de qué vas? No me gusta con la skin verde del cuchillo. Había que hacerlo. Había que hacerlo porque estaba palmando como un hijo de puta. Estaba hasta los huevos de morir. Jódete, cabrón. Tienes un sobrado. Había que hacerlo. También faltaba ese skin. Me llevo la espinita del lado. Pero bueno, al menos hemos matado con el cuchillo. Y llegamos a los 10 minutos. Exacto. Vale. Me voy a dar la vuelta. Me han tirado una... Están los dos dentro, eh. Vale, pues por eso. ¿La has dado? No. Sí, sí, aún no la has dado. ¿Ah, sí? Sí. No le he dado ni una yo. Ah, la dos dos. No pasa nada. De hecho, es que lo estaba pensando. Se me había olvidado enseñar también un arma. Voy a comprar el AK. Y esta sí, sería la de ganar. Y la P250 nuclear. Que estas armas en Factory New se cotizan la hostia. Vale. Eh, vamos a entrar los dos dentro. Yo pienso que lo que más funciona. Entran los nervios, eh. Que va, que va. Que por cierto, tú eres el que tiene el icono verde y yo no. Ya, eso te iba a decir. Estoy yendo por fuera. Si aguantas... Oye, ¿por qué este tío ha salido justo cuando he llegado para allá? Te hago de escudo, humano. Esta derecha, esta derecha. ¡Está muertísimo, carabuz! ¡Está muertísimo! Buenísima, Black. Se nos ha liado, eh. Iba 7-0, iba 9-7. Y yo diciendo, es que he muerto muchísima vez. Pero yo creo que ha quedado bien. Espero de corazón. Sí me ha agafado las cosas como son. Pero bueno, la agafada no pasa nada. Uy, nos suben a Global. Pues ya está. Ya tenemos todo, papi. Recordad, chicos y chicas, si os ha gustado esta idea de tonto, reventad el botón de like en los comentarios. Es decir, ¿cuál sería vuestro color favorito para el siguiente episodio? El más votado es el que compraré armas y los la traeré aquí. Y unas combinaciones guapas de cuchillo y guantes intentaré. Muchísimas gracias a todos, chicos y chicas, por haber visto este vídeo. Muchísimas gracias a Cala por estar por aquí. Deis su enlace en la descripción. Y nos vemos mañana con más. ¡Un saludo! Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!